15 años tenía Martina cuando su amor me entregó A los 16 cumplidos una traición me jugó Y estaban en la conquista cuando el marido llegó ¿Qué estás haciendo Martina? Que no estás en tu color Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir Si me tienes desconfianza, no te separes de mí ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es muy tuyo, tu papá te lo mandó Pa' que fueras a la boda de tu hermana la menor Ay, pobre Martina parecía pan de cera Estaba verde limón, le cayeron con las manos en la masa Ay, yo pa' que quiero caballos y caballos tengo yo Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí Si me tienes desconfianza, no te separes de mí Y la tomó de la mano, a sus papás la llevó Suegros, aquí está Martina, que una traición me jugó Llévatela tu, mi herno, la iglesia te la entregó Y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo La pearon mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora Pobre, pobre viejo Incadita de rodillas, nomás seis tiros le dio El amigo del caballo, ni por la silla volvió